hey chicos qué tal cómo están aquí un nuevo vídeo de killer world 95 y bueno aquí les damos la tercera parte de la campaña y bueno chicos espero que les guste le damos comienzo a esta tercera parte de la campaña de call of duty world award 2 que se está poniendo cada vez más más bueno y empecemos chicos y iniciamos misión más o menos no puedo librarme de él ya estoy bien tú descansa no debo demostrarle a pierson que estoy listo me da igual lo que diga no tienes nada que demostrar pero estoy harto de aguantar sus mierdas en casa cuando quieres terminar algo lo hace sin dudar así te ganas el respeto lo comprendo créeme un hombre tiene que librar sus batallas pero el respeto no significa nada si consigues que te maten me alegra mucho que me cubrirás además el bueno de san miguel vela por nosotros para que no tengamos que preocuparnos por nada no sabía que creyeran en estas cosas cualquier ayuda siempre viene bien me vas a hablar de ese sueño ok los lobos mataban reces mi hermano mayor paul y yo fuimos a cazarlos pero no se acorralaron lo intento lo intento rápido estás bien lo siento por escucha chico es normal estar asustado Tenemos que regresar a casa, hermanito Ese día juré que jamás volvería a defraudar a Paul Ahora no solo tengo que cumplir con él, también con Perzo ¡A cubierto! ¡Vamos! Turner dirigirá las maniobras hasta la plaza Nuestro trabajo es proporcionar fuego de contención desde la iglesia ¿Alguna pregunta? ¡Bien! ¡Tengo una pregunta! ¡Ahorrate las Stiles! ¡Te llevarás una medalla! ¡Vamos! ¡Creo que soy su favorito! ¡Arrago! ¡Necesito un poco de cobertura a la izquierda! ¡Los demás! ¡Franco derecho! ¡Asegura esa casa! ¡Yo te cubro! ¡Daniels! ¡Agacha la cabeza! ¡Aquí está! ¡Aquí está descubierto! ¡Habra fuego! ¡Los demás! ¡Avanzando! ¡Voy a recargar! ¡Portacto! ¡A la piel! ¡Mucho adelante! ¡Fuego de cobertura desde la izquierda! ¡Bloquearon toda la calle! ¡Necesitamos humo allá afuera! ¡Granada lanzada! ¡Fuego de cobertura desde la izquierda! ¡Granada lanzada! ¡Fuego de cobertura desde la izquierda! ¡Fuego de cobertura desde la izquierda! ¡Todos a la puerta de la iglesia! ¡Ok, Daniels! ¡Tú toma la puerta! ¡Ya está! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura desde la izquierda! ¡Fuego de cobertura desde la izquierda! ¡Fuego de cobertura! ¡Gracias! 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 ¡La iglesia es nuestra! Daniels, echa un vistazo a esos cañones. ¡Daniels, la puerta, ya! ¡Ve a comprobar esa puerta, Daniels! ¡Voy a la puerta! ¡Los Krauts abaten nuestras casas! ¡Sosman, a hielo! ¡Salgan y destruyan los cañones! ¡Sí, sargento! ¡Daniels, Stiles, prestarán apoyo desde la torre conmigo! Me alegro de que seas tú quien esté arriba. ¡Sin presión! Tranquilo, yo lo cubro. ¡Más te vale! ¡Todo el mundo arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ve a la escalera! ¡Espero que nadie tenga vértigo! ¿Acaso importaría? ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube aquí! ¡Vamos! ¡Efectúen fuego de contención para que puedan eliminar los antiaéreos! ¡Alemanes junto al auto ardiendo! ¡Le diste! ¡Lefranco tiradores en el edificio! ¡Elimigo, primer piso! ¡Despeja el camino! ¡Contruebe las ventanas! ¡Uno más! ¡Inmovilizaron a Sossman! ¡Vamos a protegerlos! ¡Alemanes a la izquierda! ¡Hay otro cañón antiaéreo en el patio! ¡Y desarmado! ¡No le quiten el ojo! ¡Están cerca! ¡Lanzayamas! ¡Lo veo! ¡Mantenga la concentración! ¡Muy bien! ¡Acaba con ese lanzayamas! ¡Aún se mueve! ¡Destruye ese lanzayamas! ¡Uno más! ¡Lo tienes! ¡Está herido! ¡Listo! ¡Sí! ¡Lo consiguieron! ¡Despeja el camino! ¡Se vio Lucas entrando en la plaza! ¡Atraparon a los nuestros! ¡Por sus torretas! ¡Buen tiro! ¡Vení! ¡Se están acercando a los antiaéreos! ¡Alemanes en los tejados! ¡No dejaremos que tomen terreno alto! ¡Dos más! ¡Se acabó! ¡Daniels! ¡Gartójala al final de la calle! ¡Muy buena, Daniels! ¡Alemanes en los ejércitos! ¡Les disparan por la espalda! ¡Señor Uga por su espalda! ¡Los están rodeando! ¡Los alemanes nos rodearon! ¡¿Qué diablo será eso?! ¡Debe ser Turner! ¡Adelante! ¡Cúbranlo para que apoyen a Sussman! ¡Ah, no le Duque! ¡Si queda un cañón antiaéreo! ¡¡Woohoo! ¡Por el último antiaéreo! ¡Torraremos los cielos! ¡Señor! ¡Ese cañón antiaéreo nos apunta! ¡No nos duela! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Daniel! ¡Lo tengo! ¡Agárrate! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Quítense del medio! ¡Fuera de ahí! ¡Rápido! ¡Fuera de ahí! 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 ¿Usted me ve, ala, soldado? ¡No, sargento! ¡Eso es porque no soy su maldita hada madrina! ¡Maldita sea! ¡Perdidos buenos hombres! ¡Tenemos que recomponernos y eliminar esos cañones! ¡Vamos! ¡Se acercan por el sur! ¡No veo a Zosman! ¡Maldita sea! ¡Estaban juntos antes de venirse abajo! ¡Lo mejor ahora es mantener la posición! ¡No dejaremos que suban aquí! ¡Si necesitas, tengo más granadas! ¡Están abandonando la cobertura! ¡Defienden la posición! ¡Prizen movimiento! ¡Vamos! ¡Necesitan fuego de cobertura! ¡Fuego de contención! ¡Disparen! ¡Ese cañón! ¡Siguen disparando! ¡Disparo al enemigo! ¡Vienen hacia las escaleras! ¡Los Kartoffel tratarán de tomar nuestra posición! ¡Usen las llamas para rechazarlos! ¡Entendido! ¡Llegan por el sur! ¡Se están moviendo! ¡Están abandonando la protección! ¡Cubran la izquierda! ¡Están abandonando la Kolonия! ¡Qué guapo imponera! ¡Qué guapo imponera! ¡Sí, biased! ¡Cubran la derecha! ¡Cubran la derecha! ¡Niida lo mucho! Voy a acercarlos a nosotros! ¡No lo management! ¡Sí! ¡Así se hace! Debemos marcar la zona objetivo para los P-47. ¡Daniel, lanza humo rojo afuera! ¡Lo haré de inmediato! ¡Granada de humo, va! ¡En camino a una granada de humo! ¡Hey, granjero! ¡Mopardeará nuestra posición si no marcas el objetivo! ¡Humo, va! ¡Contregan los ataques que lleguen los P-47! ¡Están abastando la protección! ¡Defienda la posición! ¡Ya llegan los P-47! ¡Vámonos! ¡Aquí está abastando! ¡Nos van a atacar! ¡Susman! ¡Susman! ¡Yo me ocupo! ¡Buen trabajo! ¡Se esforzaron al máximo! ¡Esos cretinos salieron huyendo! ¡A eso le llamo yo un buen servicio! ¡Diría que lo hicieron muy bien, ¿o crees, argento? ¡Tal vez se equivocó con ellos! ¡Me la jugaron, muchachos! ¡Fui demasiado hablando con ustedes! ¡Ahora vamos a ver de qué están hechos de verdad! ¡Si le llevamos la cabeza de Hitler en una bandeja de plata, se quejaría del brillo! ¡Si seguimos luchando igual que hoy, ganaremos la guerra enseguida! ¡Por eso debemos diseñar una jugada maestra! ¡Cuenten conmigo! ¡Adiós! Y bueno chicos, esa es toda la campaña de la tercera parte de este juegazo de Call of Duty World War 2 Les deseo una feliz navidad y próspero año nuevo que ya viene Y pásensela bien con su familia Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!